La Chela No es un delito robarme tu corazón Menos un pecado enamorarme de ti Si todos me juzgan mi condena pagaré Todo por tu amor hasta la tumba yo llegaré Cuando te conocí de ti me enamoré Mi corazóncito solo lo haré por ti Yo fresco mi vida, todo mi corazón Mi vida entera solo será para ti No es un delito enamorarme de ti mi amor Ni menos un pecado Tengo mis hijos Tengo tres Chela, chela, se rira Y la chela, se rira Y la chela, se rira Y la chela, se rira Y no, vaso, vaso, se rira Para todos los corazones Si no es enamorado, ilusionado, oye el timón de mejía No es un delito robarme tu corazón, menos un pecado enamorarme de ti Si todos me juzgan mi condena pagaré, todo por tu amor, hasta la tumba yo llegaré Cuando te conocí, de ti me enamoré, mi corazoncito solo lo dejé por ti Yo crezco mi vida, todo mi corazón, mi vida entera solo será para ti Como una flor de mi jardín, a ti solito te juzgaré Solo el perfume de tu amor, me da la vida para ti Como una flor de mi jardín, a ti solito te juzgaré Solo el perfume de tu amor, me da la vida para ti Y que vive el amor, por sobre todas las cosas, aunque la otra nos separe Aunque eres prohibido Y goza Oye amorcino mío Para todo el solucion, cielito por favor Soy del Jaro, la equipa Para mi gente enamorada Salud, 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 salud Pásame la cerveza Para mi gente alegre ¡Qué bonito! ¡Vale, dale, dale! Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito ¡Qué bonito! ¡Corre, corre! ¡Dale, dale! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, cielo! ¿No puedes con dos? ¿Sí puede con dos? ¡Ay, ay, ay! ¡Los sobrinos! ¡Oh, britos sobrinos! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Ay, ay! ¡El mexito, el mexito! La cabecita que se pone hieso Oye, y gozalo así